Gracias por la motivación, pues yo tengo poquito tiempo de haber llegado a Alcohólicos Anónimos compañeros, mi vida la hice un papalote y en cierta manera a mí sí me agradó, me agradó chupar compañeros, me agradó andar de desmadroso, de pinche ratero, de pinche sinvergüenza, pinche mantenido, pinche traga cuando hay, a mí sí me agradó y me agradó a tu madre, pero un día sí tuve para comprarme un pomo y disfrutarlo a toda madre y otro día tuve para comprar pulque compañeros, por eso quedé así tan baboso y tan pendejo y posteriormente así un desnivel, no sé cuándo fue, pero me convertí en un teporocho, una vergüenza de la sociedad, un cabrón parias, un cabrón que había perdido la dignidad y el respeto y que hizo de esto un gran infierno a su familia, a los más allegados a él, cómo le hice la vida imposible a la misma familia, a mí cómo me ha dolido no haberme portado un poco mejor, pero eso es lo que yo tuve que vivir y me agradó el alcohol compañeros, yo lo amé el alcohol, lo hice mi Dios, mi confidente, mi amante, no había otra cosa más chingón que el alcohol, Dios, no Dios no, Dios yo ya lo había sacado de mi vida desde hacía muchísimo tiempo, yo la verdad renegaba y balbucheaba a través del poder superior, cuando yo llegaba a esa casa toda gedionda, toda llena de vapores de alcohol y de desilusión y de amargura y de tristeza, yo no me ponía mal, yo gozaba, me daba gusto que los demás sufrieran y me aproveché del dolor de los demás y si la gorda, la gorda me decía algo le rompía a su pinche madre y le daba unos putazos chingones y unos pinches patadones y luego la agarraba y le encueraba al hija de su chingada madre y le daba unas buenas parchadotas, órale, para que se aliviane y pensaba que así era la vida y que ahí nomás yo mandaba, nadie más y si mi madre en ese momento se metía la mandaba a chingar a su madre, usted sáquese a chingar a su madre pinche vieja, este es mi pedo el mío, esta es mi familia y yo la voy a mandar como yo quiera y me aproveché porque eran tres niñas pequeñitas todavía compañeros y yo un varón y los traumé con mis gritos, con mis amenazas y no dejaba de beber ante la pobreza que un día tuve lo que tuve que tener y después estaba miserable, tenía que andar taloneando para darles de comer y le decía a la gente, bien con miseradote, señor regáleme un peso por favor para mi calcolito yo quiero beber alcohol porque ya se me habían quitado las fuerzas físicas para atracar a un cabrón a mí me gustó robar a los cabrones, traía mi pinche cuchillo y chingue a su madre lo paraba el puto ese y siempre de asoldado, a mí no me gustó andar con Juan y Abraham, ni madre si yo la regaba, la regaba y por eso cuando me dio en la madre las mismas autoridades de la República Mexicana me la tragué solito y nunca fui chiva, ahí en el barrio donde me vio nacer a los chivas los vomitábamos y les dábamos a su pinche madre entonces ¿de adónde venía? de toda la bandota y aprendí todos los oficios que se riegan en una sociedad mal encauzada entonces ya nomás el detonante fue el alcohol para mí fue el alcohol, esa fue la fuga ¿ustedes creen que ya estando en calidad de Teporocho iba yo a hacer algo en el hogar? yo no, yo era un pinche huevonazo pero chingón todo quería que me lo arrimaran y me lo dieran y cuando me faltaba algo le decía a mi madre madre necesito esto vieja necesito esto pinche mantenido hijo de la chingada y ustedes creen que yo quería venir que ya me habían pasado el mensaje que alcohólicos anónimos que chinguen a su madre que alcohólicos anónimos bola de huevones hijos de la chingada todo el día aplastados ahí sálganse a trabajar hijos de la chingada pinches mantenidos yo ir al alcohólicos anónimos madre yo no voy y yo un buen día ya con esta gran situación del avance del alcoholismo crónico el mío me encontró mi hermana por el metro Pantitlán es que yo andaba buscando a un valedor para que me prestara unos centavos no más mi fantasía era yo ya tenía delirios auditivos de persecución y visuales traía tres delirios compañeros ya traía las patas de elefante y las manos también estaba más prieto que hoy y por si no lo saben hoy sí me bañé cabrones hoy sí me bañé en ese tiempo no me bañaba y duraba de cinco meses a ocho meses sin bañarme por eso el escuadrón de la muerte me mandó a chingar a mi madre sáquese pinche apestoso pinche gediondo le apesta a todo y el escuadrón de la muerte me mandó a la chingada y otra vez andar solo vagando chingada madre la soledad yo ya al hogar no llegaba por cuando llegaba nomás era maltratar y amadrear y un día compañero sí tuve porque el poder superior me lo mandó y tuve de veras solvencia económica pero eso ya se había desvanecido y anduve ahí en el exagualcoyo compañeros pidiendo la moneda el barito y qué tristeza para la familia cuando me encontraba le daba la vuelta ese es mi hermano ese es mi hijo tengo vergüenza de ti Alfredo Márquez chinguen a su madre de todos modos no me dan de tragar ni me dan para chupar cuál es su pinche pedo y siempre bien altanero compañeros bien broncudo pero también me llevé mis buenas llegaditas compañeros no crean que nomás es de ganar al menos para mí en un día en una piquera me les fui de filo con el pomo compañeros un alcohol chulo precioso tapa roja compañeros de aquilo no chingaderas de aquilito y que me les voy de filo esos putos chinguen a su madre y que me topan y que me rompen la madre y que me van a tirar al bordo de sochaca todo puteado me pegaron con un bat cuidado con el bat si duele compañeros me cae de madre y todo puteado ahí renglando ya vengo para la villada y andaba pidiendo todavía mi monedita de avarito vean a veces como ando jodido regálame un varito para un alcohol cabrón y las personas de veras que hay personas con miseradas va había veces que me lo aventaban el varito yo si lo recogía compas y a chupar y a mamar que el mundo se va a acabar chidito Juan ese es vivir a toda madre y no hacerle caso a mi madre a nadie ser tú mismo con tu destrucción infeliz y me dijo mi hermana en ese tiempo hijo de toda tu chingada madre ya te cargó la madre mira como andas me das asco me das pena que seas mi familiar pero ahorita ahorita te llevo alcohólicos anónimos como ves le digo chinga tu madre yo no voy y hazle como quieras le digo mejor que me esté chingando la madre disparame un pomito mira ahí está la vinata estaba una vinata compas y estaba un pinche viejo chaparro prieto hijo de su chingada madre y le dice si cómpreselo y dije ay ese puto que tranza que tranza ese güey y bien obediente la hermana se mete y me trae una de bacardí de aquilo compañero de aquilito bacardí blanco ay chulada compañero ay que me la pongo como mamila que me la quita dice déjesela déjesela que se la chupe ya no me raspaba porque el alcohol de 96 dije en una ocasión el pinche refresco es el que me está dando en la madre que le quito el refresco y ya soldado chingue a su madre venía cocido de las encías y de la lengua entonces el bacardí como agüita bien chingón como sabe sabroso el bacardí compañeros a toda madre pero no lo cambiaba por mi alcohol a ver escupe lupe si estás enfermo y el cuñado ahí estaba presente y dice sabes que hija de toda tu chingada madre este puto este puto no se sube a mi carro como ves dice no se sube a mi carnal te quito el carro dice vamos donde quieras mi vieja la hermana le había comprado su coche a su maridito pinche viejo mamón y me llevaron de calidad en exado comenzó al factor 2 de febrero traía yo mis dos labios sangrados y me apuraban pus traía un pantalón negro así como de homosexual bien apretadito antes tenían buena nalga compañeros bien paraditas mis nalgas a lo mejor eran por el alcohol ahora ya se aguadaron las madres una playera que era blanca pero era gris en ese momento así llegué y caminando así como si tuviera yo 70 años arrastrando los pies así llegué precioso chulo compañero bien hermoso chingao cuando dijo el primero de anexo que era un homosexual después lo supe verdad me agarró mi cabecita así esta compañeros esta me agarró me dijo me dijo te quieres quedar pues yo no podía hablar le dije que si y la gorda ahí presente le dijo sabes que cuñada yo no voy a dejar a mi marido aquí yo me lo voy a llevar fíjense como es esto gran gratitud y amor de a de veras dice yo me lo llevo yo lo cuido y mi hermana dijo usted chingue usted a su madre pinche vieja pendeja por eso hay viejas pendejas como usted y que la manda a la chingada y que eso no o lloro por este pinche mongol inservible ya ni para aventarse un palito compañeros ni unos guaguis ya nada ya tierno ya y me quedo de apendejo ya se va mi familia y empiezo a llorar adiós adiós me dejaron no me quieren pero quien te va a querer así pinche ingrato pinche escoria pinche puto reprimido y empieza compañeros y en ese momento como nos daban unos alimentos preciosos lindos que chinguen a su madre caldito dioso compañero ay precioso no le echaban estos infelices lo que es sal picante ni nor suiza aunque sea una patita de pollo chingue usted a su madre la madre pura agua hervida con lo que había de verduras y ponle ahora si tienes donde tragar hijo de tu chingada madre vas a engordar puto hijo de la chingada que sufrimiento me cae de madre yo un día se me ocurre agarrar mi plato de plástico que se me neaba así por lo caliente que voy que lo tiro un día su madre me trago esa pinche madre y ya ven como son comunicativos los compañeros que van y que le dicen al primero del anexo dice ah has de venir bien apacado desde allá afuera muy bien te sientas adelante compañero y dos días no me dieron de comer compañero que ingratos y le dije al primero del anexo oye primero del anexo a mi no me sirve no es que tu no tienes hambre déjalo a otro compañero échale humildad me dice a un compañero que ya había recaído échale humildad como te echo maldad yo le decía te echo maldad pues menos me daba el objeto a los dos días a las once de la noche me paró el primero del anexo y me dijo esto mire hijo de toda su chingada madre aquí no está en su cantón no aquí hay reglas culero y aquí le va a entrar si quiere le digo pues déjame ir yo así viene pergota pues déjame ir chinga tu madre tú te vas por un año aquí culero un año no mames tupito un año ay culero la chingada ve al servicio de cocina y dile al compañero de cocina que si te puedes regalar un taco si sobró y ahí voy y como no podía echar humildad le digo te echo buena voluntad regálame un taco y dice deja a ver si hay y agarró dos tortillas compañeros y a la cacerola le hizo así y dice órale perro póngale chido así me dijo a mí que no mames y así ay que sabroso saben esas tortillas compañero hasta quería yo repetir de plato volviste a tirar la comida solo por hoy ni madre y yo veía tantas pinches caras tan feas puro culero charrasqueado chimuelo pelón puro pinche gordo jete yo decía chavales donde estoy y en esos momentos compañeros traería yo yo como ocho días más o menos y que entro en delirio y entrando en delirio yo no me acuerdo bien esto lo que les platico me lo platicaron mis mismos compañeros que yo agarraba y entraba a la sala y empezaba a hacer sombra y brincaba riata y descontaba a los putos chingos pues me amarraban salió un loco un loco y me amarraba me aventé esos quince días amarrado pero no sé cómo me desamarraba y yo otra vez a lo mismo y ya salí de eso y entonces encontré una bola de estambre azul color azul y la enredaba y la desenredaba y yo nomás la veía fíjense que curioso los demás eran muy pendejos no la veían eran pendejos no la veía yo sí la veía pero la bronca era cuando se me caía y la andaba yo buscando y la encontraba y otra vez estaba ahí entonces imagínan a qué grado llegué yo la locura y la muerte toda madre y un día había una participación y parece que me acuerdo que Volkswagen Mario Volkswagen estaba en la tribuna y abrió abranse en canal hijos de toda su chingada madre y ahí respiré ah cabrón pues dónde estoy lo primero que me acuerdo que vi fueron los doce pasos las doce tradiciones a Bill y a Bo nomás dije híjole estoy en una secta estoy con los hermanos del mismo dolor empezaron a invitarnos a hacer la unidad y me dijeron Pedro Navajas pásale a chinga Pedro Navajas si a ti güey Pedro Navajas órale llégale digo cálmate puto yo me llamo Alfredo Márquez puto había recobrado el conocimiento de mi nombre huevos huevote y que empieza mi proceso de recuperación a través de los servicios y primero me dijo el primero de anexo te tocan los trastos digo chinga tu madre yo no los hago eran 70 anexados compañeros para lavar tanto trasto para la cocina y para lo que se hacía yo no los lavo te voy a aplicar aplícame tres días tres noches y el segundo día ya estaba así y ponían un botecito con su jicarita de agua despiertas hijo de su pinche madre aquí en nuestro hotel y párese bien ojete y cruce las manos y bien obediente ay donde estaba ese machote que la bandota que yo bien pinche conejote le rompo la madre a Juan Abraham y hay un pinche chaparrito gritándome el pendejo y yo obediente ay si ay si motivación búscate un padrino y quienes son esas personas los que vienen a las 6 de la tarde a hacerse pendejos esos son los padrinos y te buscas al más pendejo y yo vi un pinche chaparrito así como Oaxaco así medio mamoncito que caminaba así bien jicama con chile y era padrino dije ese es pendejo ese me lo como chingia su madre y le digo oye espaledor me quieres escuchar si o no cabro y como él ya tenía recuperación ven hijo yo te escucho y que empezamos a platicar y lo primero que le dije sabes que déjame salir tengo un pedote allá afuera mira me cae me cae de madre mira mi coche Datsun del 80 cabrón lo presté y me lo van a chingar dice sabes que solo por pinche padrino no sirve ese güey yo le voy a decir otro güey y que le digo sabes que mi casa me la van a empotrear y me la van a quitar es de dos niveles cabrón dice que vale más tu casa o tu vida mi casa cabrón y mi familia y mi patrimonio solo por hoy ay güey otra vez solo por hoy y voy con otro y solo por hijos de la chingada se habían puesto de acuerdo todos decían lo mismo hijos de la chingada y me quedo con ese padrino es chapadrinándome yo la verdad al principio y fueron unas 24 horas yo nunca le dije mi verdad siempre le dije mis malaglorías mis raterías mis puterías mi forma de vivir mi homosexualidad reprimida eso si le llegué a contar pero de lo que me dolía acá adentro negros ¿no? yo no soy chiva me he agarrado la tira me han dado la madre me han dado tehuacanazo fíjese me han dado pozolito por toda madre así chidito es un tambo así grandote y le te meten de cabeza y ahora hijo de su pinche madre y el tehuacan le hacen así mira y en tu nariz haz de cuenta que es la piedra por si lo quieres intentar algún día agarra un tehuacan y mira te pone sobrio a toda madre y así me voy quedando compañeros contra mi voluntad que si hubiera existido esto lo que hay ahorita derechos humanos se los aviento a los putos así pero no había entonces contra mi voluntad compañeros y servicio a regañadientes el primer servicio que me llevé compañeros autosuficiente fue en la cocina pero no lavando trastos sino haciendo de comer yo le dije yo soy buen cocinero les voy a hacer unas comidas chingonas y dice órale entrale y como el güey ese que me ayudaba se ponía el pedo que lo manda a chingar a su madre saques hijos de su pinche madre yo solito ay que pedo no si está dura la onda y luego meterse con los anexados y te echa humildad con un chile un chile tu chingada madre aquí no hay que tantita sal chinga tu madre ya está salado y así me llevé la cocina un mes por aplicación del padrino déjenlo ahí al puto ese a ver como respinga no que putillizas compañeros a las cinco de la mañana me tenía que parar y a la una de la mañana me tenía que dormir y tenía ahí sí que echar humildad te echo humildad voy a calzonear cabrón no te tardes media hora me iba a calzonear compañeros así como lo oye me iba a ser pendejo en el baño y como no sé leer ni escribir compañeros pues me contaba cuentos yo para pasar el rato entonces habilidoso entonces iba yo aprendiendo esto del programa y estaba sustentando algo en el aire poder poder porque veía yo a los chicarcones cuando llegaban así bien verdad de dios y mandando y unos pinches servidores tan feos y tan chaparros los culeros que eran los más gallos porque llevaban 24 horas sin beber y ahí si eran serviciales yo me llevo el servicio de café un padrino que llevaba cinco años sin beber una gota de alcohol servía café el puto y en su casa pinche exhibicionista y apadrinaban a las compañeras ay compañera yo te apadrino te echo humildad bien humildote y los cabrones las compañeras compañeros son palos de tiempo no se apunten medias luces ni anexados ya están apartadas no se hagan huelles yo lo oí así en mi tiempo no pues yo quiero también ser un chicalcón que no viva por eso también fue la inquietud de quedarme compañeros por mi deformalidad y así fui cruzando los servicios el primer servicio que me regalan que yo pensé mi pensamiento a las tres de la mañana me para la conciencia y me dice eso Alfredo y entre la misma multitud de la gente fui pasando porque éramos 70 y nos encerraban en unos cuartos nos aventaban candado compañeros Alfredo M acá estoy acá estoy vente para acá ya ahí voy la conciencia se ha manifestado y un poder superior y te van a regalar un servicio cuarto de llaves te vamos a dar las llaves del grupo que chido mañana me voy que chinguen a su madre no por las llaves chingón hijo de la chinga luego luego la mentalidad adelantada y le digo para eso me despertaron sí ese papita a las cinco de la mañana me van y me dicen compañero cuarto de llaves va a salir un padrino a las cinco de la mañana iba a salir un padrinito y ahí estoy ya no me dormí ya me aplasté ahí que iban desfilando los compañeros dije no yo me voy más o menos como a las nueve o nueve y media de la mañana a que ya la gorda ya está parada ya llego acá chido cámara y la agarro y le doy unos buenos jalones chiditos toda la imaginación chingón nomás que en ese momento como a las ocho diez por ahí así ya había empezado la junta de lectura y va saliendo Tomás una persona bajita de estatura como metro y medio de estatura gordito medio moreno y me dijo ay te lo felicito te lo felicito desde el cuarto de llave dice ay que bueno dice mira hijo de toda tu chingada madre si te vas me dejas las llaves porque las llaves valen más valen más que tú puto este pinche enano me está diciendo así que no mame no yo me quedo y le rompo su madre cuando venga y que me quedo compañeros hasta las seis de la tarde y que toca quien yo Tomás chinga está sumado usted no entra que lo corro usted no entra chinga usted a su madre que servidor ni que la chingada yo soy cuarto de llave por los huevos y pues ya se juntaron otros compañeros y tuve que abrir y entrando le digo mira sabes que tú que te llamas Tomás chinga tu madre y se ríe ay que bueno que no te juistes que les entiende estos ojetes con la chingada y ni pedo al servicio amor no apatía al servicio luego el primero de anexo en ese entonces se enreda con una compañera anexada y los casan ahí mismo con una junta de rehabilitación 18 compañeros subieron entonces lo quitaron y yo subí rápidamente ¿verdad? a tercero al otro día se va al segundo y voy a segundo que rápido ¿verdad? soy de volada yo y a primero de anexo ay papá amor al servicio destructivo a huevo chinguen a su madre ahora yo soy el primero de anexo y a los servidorcitos chulos preciosos les decía de buena voluntad su tacita su platito lo van a lavar porque aquí ya lo agarraron de café mi madre aquí hay servicio pónganme el ejemplo y se dejan guiar y se dejan guiar estos pendejos del primero de anexo y formaditos van lavando sus cositas entonces desde ahí ya empezaba yo a sacar mis uñas compañeros tu madre ¿y qué hiciste desde el primero de anexo Alfredo? el primero siendo buen ratero allá afuera o chafión matero ahí por primera vez jugué honradamente ni un varo me agarré me daban 10 pesos para los alimentos tenía que comprarle a los patos a las conejas a los perros al perico a unos gansos que habían todos los animalitos primero era el alimento y después echar humildad para darle de comer a todos los compañeros así era el técnica para eso y fíjense por primera vez Alfredo es honrado ni un varo a toda madre ¿deshonesto Alfredo? sí sí le decía a mis compañeras que eran 6 en ese momento de muy buen ver y una que otra gachona yo soy primero de anexo me voy a dormir primero y después ustedes lo hacen con mucha amabilidad porque a la mujer hay que hablarle amablemente para que afloque sí no grotescamente agarraba y en la camarote del primero me ponía mis cobijas pero tenía un hoyo así de grande entonces cuando se estaban desvistiendo las compañeras yo agarraba para una pero había una chaparrita que qué bárbara no tenía nada compañeros se rasuraba la hija de Dios entonces no estaba disturbiado el primero de anexo lógico nomás tres pajuelas me aventé compañeros a salud de esas compañeras pero fíjense que no les falté el respeto bueno al menos a esas compañeras en invitarlas de hacer algo porque esto si me entró a mí que lo iba yo a pagar caro ahí si no entré nomás que cuando me pusieron una secretaria porque no sé leer ni escribir les dije pero es que miren yo no sé leer ni escribir y así como charreada les dije pongan una secretaria y los mensos de los servidores pongan una secretaria y me ponen a una pero preciosa compañera hermosa no hombre se quedan pendejos los demás se las voy a describir nomás para que vean que chulada unos chingaderos estaba baja de estatura cachetona la cara hacia adentro la pata derecha la tenía más corta que la otra y caminaba así y a todos los que llegaban le decía hola padrino ya llegaste padrino ay que bueno que llegó mi padrino así hablaba la compañera y me enamoré me enamoré de mi secretaria compañero y un día en la mesa estando ya comiendo nosotros me paro gallón y le digo mi amor te amo cuando salgamos de aquí vamos a hacer una vida útil y feliz ya estaba aprendiendo el programa pero los comunicativos de los compañeros le dijeron a los padrinos y que me sientan adelante compañero y que invitan a esta compañera a participar también y dice ¿cómo crees que yo me voy a fijar en un viejo panzón prieto mediocre como tú chinga tu madre me inventó la madre el primero de anexo si a mí me gustan las mujeres los hombres que chinguen a su madre así dijo ella le gustaban las mujeres y yo desde abajo te sigo amando mi lesbianita te sigo amando aunque seas lesbiana no se me hizo entonces ahí me doy cuenta que lo defectuoso a lo defectuoso pinches defectuoso no es para ti entonces digo yo no si está todo a dar compañeros y ya cumpliendo ocho meses porque es que me porté entre comillas bien a los ocho meses me bajan la recuperación mi padrino me dice alfredo bajas a recuperación le digo déjame sentar adelante 15 días porque me he fugado muchas veces de las juntas por tener el servicio de primero pero yo no lo hice por amor compañeros la verdad que no por el ego monstruoso por sentirme más que los demás para demostrarle a mi padrino y a la bola de mesa de servicio que yo si era chinguetas por presunción por eso lo hice y con nadie quedé bien compañeros quedé mal conmigo mismo porque posteriormente mis compañeros anexados empezaron a subir y me estaban reclamando lo que yo les daba de alimentos pero en mi conciencia estaba de que no era más posible darles otras cosas sino lo que yo iba a echar a humildad pero ni una vez se quedaron sin comer como dos ocasiones mis compañeros servidores por las mismas juntas que eran muy arrebatadas y muy calientes se les olvidó dejarme esos diez pesos compañeros y yo me las tenía que ingeniar y me iba al mercado a echarles humildad y en buena onda eso sí y todo se cumplió en ese servicio y luego yo decía en mi mente que mal agradecidos son si yo he puesto todo de mi parte pero no me daba cuenta que fue falso no fue sincero no más por creerme más que los demás y por eso mi pago lo tuve que tuve ahí en una silla a mí me vinieron a visitar tres veces compañeros a los dos meses a los seis meses y cuando salí compañeros y a mí me dieron la oportunidad de escuchar a mi familia que primero fue mi madre paz descanse diez minutos a la gorda veinte minutos y la salida esperé a mi padrino un domingo hasta las nueve de la noche hasta que llegó mi padrino y todavía me regañó dice hijo de la chingada qué chingada más estás haciendo aquí y ahí tienes a tu familia por qué no te has ido desde las siete de la mañana era para que te largaras hijo de tu chingada madre todavía sigues haciendo daño mejor que me hubiera felicitado así es bueno vente a tus juntas acá chidito bonito me mentó la madre y agarró a la gorda y le dijo señora este infeliz no está recuperado mándelo a las juntas al hijo de la chingada o yo señora no sé usted pendeja le dijo pendeja a la gorda en mi presencia hijo de la chingada y me caló me caló compañero hijo de tu pinche madre pues voy a regresar y te voy a ver beber culero y empezamos a caminar tres niñas y un niño la gorda y yo a caminar y me dice la gorda cómo nos vamos ahí dijo yo dinero no traigo ni un bar no traigo dinero no traes tú para el camión no entonces vámonos por ejército de oriente ahí brincamos el cerro y llegamos a la Nexahualcóyos y fíjense nomás cómo estaría yo compañeros que cuando vamos caminando hacia la Nexahualcóyos le digo oye estás mal es por acá le dice no ahora es por acá tu mamá nos hizo favor de dejarnos la cocina pero mi mente macabra estaba ya viendo más adelante cómo poner a la gorda cuando la tuviera yo ya enfrente en casa cómo le iba a parchar eso es lo que estaba generando no ahorita la pongo de apinol y camarón sin dormir no hay bronca si me he echado veladas más fuertes y quise ayudar quise ayudar vente hija vente hijo todos gritaron el monstruo estaba presente traumados completamente traumados cuando llegamos a la casa de mi madre mi madre abrió su ventanita y la cerró de volada y entramos nosotros y atrás de una la cena empezó a sacar cuatro cartones de esos cartones de caja de huevo y los acomodó y empezó a poner a sus hijos y empezaron a decir mamá tenemos hambre queremos pan o café y yo como había llevado servicio de cocina rápido me fui a la cocina a ver los trastos todos madreados pero no había nada de alimento nada y sentí una impotencia tan fuerte en mi alma y en mi corazón y me dije Alfredo Márquez qué culero ha sido qué hijo de tu chingada madre se están muriendo de hambre infeliz y tú bien chingón en el grupo a toda madre con tus tres comidotas de harina y huevo y si llega un padrino te echo humildad con un cigarro y te echo humildad con un escafecito ay qué humilde eres pecas de humilde y agarró al niño más pequeño lo agarró en sus brazos y nalgas a la pared y parcha solo por hoy y agarré una silla que estaba ahí le faltaba un remo a la silla compañeros y me senté y me aventé mi junta de desfogue viendo a mi familia cómo estaba y qué pinche tristeza me dio hijo de mi pinche madre qué amargura sentía ahí verlos en el suelo hijo de la chingada con unas cobijas más culeras que en el anexo compañeros más culeras dos cobijas para tanta gente después de que la tenía pues un poquito bien compañeros y ahí estaban pero ahí me quedé y mi mente decía salte hijo de tu pinche madre vete a robar tráeles de tragar hijo de tu pinche madre pero también escuché esto tú dijiste que querías cambiar ojete tú te comprometiste con los enfermotes alcohólicos tú humillaste a la gente ahora cumple como lo debe ser porque toda tu vida siempre lo has llevado a la mitad todo todo a la mitad ahora cumple como buen cabrón y no me salí compañeros ahí me lo apliqué y al otro día compañeros que junto zapatos revistas lo que encontré cinturones y me fui al tianguis a vender ahora sí como la literatura con mis manos temblorosas y aventé mi bolsota ahí al tianguis chingue a su madre de avaro de avaro lo que guste de avarito usted señora pendeja venga mire en lo que son cinco cinco horas vendí tres pesos compañeros tres varos y no me alegró mi corazón pero fui con la gorda le dije gorda ya vine mira lo que te traigo y que le doy tres pesos y si tres pesos pinche mediocre chinga tu madre vete al grupo aquí no te necesito si para eso saliste es para ser miserable chinga tu madre y que me corre a un hombre en recuperación lo corren a que no mame y ahí me vengo llorando caminando compañeros así medio año me aventé de la Nizahualcoyo al factor 2 caminando porque no tenía para mi camión y para regresarme a los medias luces y servidores les echaba buena voluntad regálame dos varitos canal o regálame cinco varitos pero ahora estaba de pedinche pero para algo positivo para regresar al hogar y empezar a jalarle de un lado de otro lado y verle y no daba el ancho compañeros me cae de madre que no daba el ancho todo lo que iniciaba todo se tronaba nada de fe autosuficiencia chinguetas mi mente distorsionada ¿cuál humildad? todo ni mal y ahí empieza algo bonito yo lo veo así para mí compañeros algo bonito para San Luis Potosí había un servicio foráneo que se estaba manifestando en ese momento y mi padrino ya era otro padrino mi padrino me dijo Alfredo vámonos al servicio porque esto se hace con amor y yo le dije mira padrino ando vendiendo chicles canen tres por un peso y yo no acompleto parece que eran doscientos pesos compañeros para ir allá ¿no? más o menos le digo yo no acompleto mira estoy ganando tanto de dinero se lo doy a la gorda y pues ya ves yo ando bandeando si a mí me vale madre usted va al servicio culero le digo pero si no tengo usted nomás dígame ¿quiere ir? sí o no y se acabó le digo bueno sí y me llevó mi padrino compañeros me pagó mi pasaje pagó el hotel no me parcheó compañeros y me dio mis alimentos y yo viendo a los otros compañeros como en realidad el júbilo la alegría de vivir le eches carrillo y yo serio silencio muerto compañeros y pensando la gorda los hijos mi madre así retumbaba mi padrino iba a participar en ese evento iba con el tema familia y qué putiza me dio dice y este pinche ahijado que traigo el día de hoy hijo de toda su chingada madre dice que tiene familia el perro los pinches muertos no tienen familia así me dijo mi padrino hijo de la chingada me trajo hasta acá para mentarme la madre que no chinguen y ya regresamos y yo me la hacía de pedo la gorda salió como siempre avante porque la mujer cuando tiene una decisión es bien chinguetas una mujer cuando dice no es no derecho y cuando una mujer dice sí camarón la mujer cuando van pasando los compañeros y ve al que le gusta dice un pendejo a la vista y se lo enchila porque se lo enchila y no porque sea carita no porque es pendejo me cae y entonces ahí empieza esto que sentí tan bonito y como llego verdad y como veo el hogar a todo dar compañeros mi madre no me hablaba mis hijos no me hablaban la gorda de vez en cuando y yo le tuve que perrear y le dije mira padrino no sé cuándo haya otra participación pero yo quiero ir ¿qué sentiste? en primero me sentí bien mal de veras porque todos los compañeros hasta me invitaban compañeros órale compañero te invito una tortita una quesadillita órale vale dos chido sentí la humillación aquí adentro compañero pero ellos lo hicieron en buena onda pero yo me sentí así bien humillado por tanta gente por mi padrino vente vamos a un tan sonchesco y me agarraba me abrazaba dice este puto es puto sí sí es puto el güey me abraza porque nadie me había dado un cariño compañeros un abrazo así chingón siempre putazos y putazos y ese güey me abrazaba vete cabrón y ese güey todo así medio leonzón me estaba dando lo que no cuesta nada confianza y amor no más que para un bruto yo compañero pues lo tomaba al revés y me lascotorribe en padre compañero y de ahí dije yo voy al segundo y que me pongo a vender mis chicles compañeros y ya no ser huevón aquí ahora son las 10 hay otro ratito no ni madre párese temprano hijo de su pinche madre la parada es a las 7 de la mañana para que alcance pastel ojete no que ya se paran a las 12 y quieren pedir chamba hijos de su pinche madre huevones ches mantenir ay no encontré trabajo está ocupado todo está ocupada tu mente y al otro era para Monterrey jóvenes Monterrey me acuerdo y le dije a mi padrino padrino yo quiero ir espérate cabrón espérate aguanta pero es que yo quiero ir al compartimiento padrino a ver traes dinero si traigo dinero a huevo que si traigo dinero y sabes cuánto traigo padrino traigo 500 barotes míos y ya dejé para el gasto todo mi raya para el gasto y traigo 500 para mi y yo ahora si me voy a discutir padrino si así puto vamos a ver ahora usted paga va padrino y lo que hicieron conmigo yo lo hice allá en Monterrey con otros compañeros vente compañeros yo te invito que chingón se siente aquí adentro desprenderse que chingón se siente compañeros de adeveras en serio pero me costó mis centavitos y mi sudor estar gritando chicles canel tres por un varo y no se hagan pendejos mastiquen putos a toda madre chirito y yo en Veracruz compañeros una participación en Veracruz habíamos como más o menos como 20 personas compañeros y compañeras estábamos sentados en una mesa y un compañero de la Nexahualcó yo me acuerdo parece que se llama Mario Mirón se paró rápidamente y dijo compañeros les echo humildad un poquito de su atención quisiera que me regalaran el servicio de poder pagar el día de hoy esto fíjense para 20 personas comiendo mariscos y pescados compañeros y pescados de esos chingones a toda madre y él pagó sacó sus centavitos y dijo bailas y dije entre mí ¿cuándo lo haré yo? no porque es buena motivación de este compa la neta algún día lo voy a hacer yo no lo he hecho compañeros no lo he hecho la neta no pues si es un pinche camaronzote y en esa participación de Veracruz una compañera de Enesah me dijo oye Alfredo y si alquilamos aquí este cuartito dice mira son 80 barros pones 40 y pongo 40 le digo ¿y quién se va a quedar? yo y tú y yo espérate 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 pero es que debemos de tener otras personas ¿verdad? para que podamos quedarnos no si vamos a coger yo y tú dije conmigo pito chico ay no pues solo por hoy no no y era una viejota pero de esas perronas no si me ves barata no si me rompe el que eso no no le entré compañeros con honestidad y si me movió si me movió lo que me dijo entonces dije no no le entres y se lo conté a mi padrino y mi padrino me hizo el rescate se la llevó a vivir el padrino sale al rescate pero si el varón solo por hoy y entonces ahí empieza el servicio y le voy agarrando algo algo al servicio compañeros pero la situación mía a través de la sociedad se había compuesto un rato pero la en el hogar no se había compuesto estaba toda deforme todavía habían pleitos fuertes colorados compañeros con los hijos y con la gorda y con mi madre pero acá si nalgas prontas yo a los servicios y quedando bien no el compañero bien servidor es bien entrón ese güey no se raja ay a huevo y en tu casa perro por qué no apadrinas a tus hijos ojete por qué no te pones de tribuna y le das tribuna a la gorda porque ella sí te conoce aquí si nos vienes a engañar hay el poder superior chinga tu madre si tú no abres las manos para que entre él eres desafiante ya no porque dejaste de beber unos días ya se te para la nalgota ya ni los pelos te huelen dije no tienes razón mi padrino sí sí y cómo le hago padrino mira las cosas no se componen la neta no se componen y ya ves que yo soy bien entrón y que no 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 vaya a componerlo de su hogar conquiste a su familia y le va a costar trabajo no creas que es de barbas porque tus familiares saben el daño irreversible que les has hecho los has traumado y los tienes envenenados y si les preguntaras a tus familiares estás resentido conmigo te mentaban la madre no te quiero porque me quitaste mis ilusiones porque has sido un mal marido un mal amigo y un mal compadre y por qué mal compadre pues es que yo tengo una comadre bien buena y siempre andaba como perro atrás de mi comadre y yo te acompaño comadre y súbete al coche comadre y qué necesitas comadre y cómo está la nieta no yo la quería parchar a la comadre mal amigo y mal compadre y mal padre y mal hijo cómo le respondía a mi mamá usted chinga usted a su madre váyse para allá fíjense a la que me dio el ser y voy a amar a uno de mis semejantes ay a los niños del grupo si no amaste a tu familia perro ahora quieres ser samaritano aquí eso que te lo crea tu abuelito qué eso no es cierto entonces ahí está el proceso de recuperación para mí yo estoy hablando de mí compañeros yo estoy hablando de mí y entonces empiezan los servicios se va este padrino que se llevó a esta muchacha se fueron a vivir y agarré a otro padrino lógicamente y este padrino me dijo sabes qué pues que este punto de vista es más allá del alcoholismo y entonces vamos a ir a la oficina entonces ya se había abierto no íbamos en puntos a través de la oficina nororiente apenas iba a abrir andábamos haciendo pininos y si aquí en la oficina te vas a quedar por un buen tiempo pero no me gusta padrino la neta me gusta más ahí en el grupo no dice aquí en la oficina y le vas a agarrar amor y ahí empecé la nororiente a servir a todo dar la llevaba suave tenía servicio llevaba mis ahijados porque el compromiso al menos en el grupo decían te tienes que llevar a tus ahijados para que se vayan empapando y los tenía que llevar a dos o a tres ahijados al servicio y eso era constante constante y me fue gustando me fue gustando porque la verdad vi que no era el único alcohólico o que no había el único grupo no sino que había muchísimas muchísimas cosas por hacer y de ahí otros compañeros levantan la voz y dicen ¿verdad? compañeros les echo humildad vamos a abrir otra oficina y ahora la vamos a abrir en Santa María hasta Huacán y se va a llamar oficina Iztapalapa para que todos los grupos del área nos quede más cerca y más cómodos y decidieron los compañeros así mismo ¿verdad? y ahí entre ellos yo también vámonos a la oficina y se abrió la oficina compañeros Memo Magaña también vino vino al factor 3 de octubre vino al factor 5 Miguel Magaña al factor 2 de febrero y entonces de ahí otro servicio a ir a acompañar a este compañero sí porque tenía muchas dependencias a través de los grupos y nos íbamos a Cuernavaca a Morelos a donde iba el compañero a través del servicio vámonos compañeros y nos encaminábamos al servicio y ahí nos perdíamos compañeros por 2, 3, 4, 5 días compañeros y no había rebusne ya me voy mi familia ¿cómo está? que no he trabajado ¿verdad? no era servicio era aguantar la varilla y juntas y otras juntas y no juntas ni madre joden la chinga y luego ya murió de un paro cardíaco el compañero y la nororiente hicimos una junta y subieron 120 compañeros yo fui el 43 por ahí así de los compañeros que subieron en esa junta extraordinaria para dar una séptima transición a los dolientes compañeros que es su familia y empezó otra vez el servicio a Iztapalapa a ser consultor dijeron compañero echamos humildad a ser consultor de la oficina Iztapalapa ay consultor yo un te por ocho que nadie lo quería que decían que estaba apestoso ahora consultor y de trajecito con mi corbatita así bien moñín y bañado bañado tomado y quien me consultó mi madre que nomás de puro pinche parapeto ay soy consultor consulta tu chingada madre que consultor y ahí me aventé el servicio haciéndole al consultor y luego me dijeron te echamos humildad llévate literatura fíjense a un compañero que no sabe leer ni escribir y yo le dije sale compañero si hay mayoría de votos que yo me lleve la literatura yo me la llevo pero va a haber cambios compañero luego luego poniendo va a haber cambios compañero yo no les voy a prestar porque no pagan yo voy a pintar esto como yo quiera y yo voy a tener mi llave yo no más nadie va a meter las manos aquí porque son pinches nahuales pinches rateros en recuperación y me llevé un compañero se llama Armando mi amigo y le digo mira Armando yo te he escuchado pero aquí es jugarle derecho tú sí sabes escribir y leer compañero y tú me vas a echar la paloma que te parece pero aquí derecho y se va y sí la neta la neta sí fue derecho no agarró nada entregué mi servicio con ganancias primero me lo dejaron con una cajetilla de cigarros y yo lo dejé más o menos como con mil pesos de cigarros compañeros ahí metí donas no la mía no donas de comer donas de comer metí cigarros refrescos les compré churros y luego compré de esas congeladas agüitas para congelar y le dije a un compañero y dice compañero tú tienes la buena luz la neta despréndete puto que te cuesta un pinche refrigerador así chiquito no traigas una más una chiquito y que le pincho el ego y yo pinche avaro hijo de tu chingada madre ahí estoy dejando de beber chinga tu madre y que se enoja y que al otro día lo trae que lo trae y dije ah si funciona si funciona esto si funciona era para las congeladas y entonces agarraba toda esta cuenta y la metía a la literatura y la hacía rendir y luego de aquí agarraba de la literatura y pagaba esto y cuando decía de la remesa de la mesa de servicio compañero como estas en literatura cuanto tenemos tanto tanto tenemos en literatura tenemos tanto y estas son las ganancias de las golosinas compañeros a donde va a las arcas va no me robé un varo un varo no me robé puse porque había veces que yo prestaba folletos y ya no me pagaban pero yo los puse amor al servicio y de lleno tiempo dinero y esfuerzo entonces por eso yo a mis compañeros los que son mis ahijados les digo cuando agarra el servicio cúmplalo si no no se meten broncas si se siente capacitado agárrelo pero por lo más que pueda usted hágalo y no sea conejo no sea conejo porque se paga compañeros bien gacho pero bien gacho un compañero que hace unas 24 horas se prestaba dinero siendo tesorero ese es para ti tesorero para que te lo graves se prestaba compañeros y un día se le olvidó pagar y para cubrir su falta agarró más y se llevó una compañera a un motel de ahí nunca se pudo levantar hasta que se murió no se levantó y se anexó y se anexó y se anexó y se murió huevos hinches conejitos ahí está la experiencia y si es cierto el que anda jugando a través de los servicios primero entra uno con el servicio que sea correcto pero luego le llama la atención me los llevo no déjelos ahí en el arca porque se los gasta y ya no los paga y por no pagar se van a beber por no encontrarse con su verdad prefieren beber pero qué caro se paga de veras compañeros yo los he visto han llegado sin mano sin pata al grupo sin ojo compañeros han llegado ahí están las experiencias ahí está la experiencia de mi amigo Francisco ahí está la experiencia de Francisco por desobligado por no obedecer ahí está la experiencia y esa experiencia yo me la quiero evitar porque lo veo y no es que le diga yo mal algo malo a mi compañero no yo también lo quiero a mi compañero pero es la experiencia que estoy hablando esto no nomás es un juego no esto es ya de veras esto es en serio esto es para salvar vidas para ponerse como decía mi compañero la camiseta por eso al subpresidente del grupo le dieron el servicio del abasto que es el pendejo ese que está allá atrás ya tiene servicio ahora que lo cumpla y así debe de ser entonces van haciendo el amor al servicio a servir en una ocasión compañeros había una participación para León León Guanajuato y le dije a dos ahijadas vamos dice no tengo yo te pago vámonos me llevé a las dos ahijadas y nos vamos a Guanajuato todo mal fuimos al compartimiento alquilamos un hotel compañeros y me encontré con los compañeros del 3 de octubre aquí hay un hotel vamos a hacer la unidad y nos quedamos todos aquí primero mandé a bañar a las compañeras váyanse a bañar una por una ustedes se quedan de este lado y nosotros quedamos de este lado y luego los varones váyanse a bañar pero yo cuando ya llegué al grupo ya llegó la noticia de que yo andaba fornicando a una de mis ahijadas y un ahijado mío me dijo mire padrino como se pasa de longaniza pinche deshonesto de mierda yo espérate pero por qué me dice eso si dice te andas cogiendo a fulana de tal te digo sabes que que solo por hoy yo nomás no le entro te vamos a regalar una junta regálenme la junta que quieras es que me voy al baño hago mi oración y que me siento adelante 18 compañeros subieron y los 18 compañeros a la vez me dijeron a chingar a su madre no sirve y no lo cometí y si no tenía ahorita la oportunidad de curarme no no lo cometí derechamente ya después llegaron las compañeras y dijeron la versión y ahí se quedó compañero también por servir y ese servicio privilegio de servir también tiene sus consecuencias y luego me meto a la oficina otra vez y me bajan la recuperación el compañero Alfredo no viene a sus juntas no cubre sus guardias anda de nadas prontas por allá en los grupos me regalaron el servicio a mí y a otro compañero de dar la cartulina de los tres de los tres lineamientos compañeros y andar en grupo en grupo compañeros y recibiendo pues la psicoterapia de los mismos compañeros y estos me bajan la recuperación y le quitamos los servicios y le quitamos todos los ahijados y que se saque mucha chingada a su madre por inservible fíjense y quien me dijo padrino te ayudo con la séptima padrino te ayudo no que hay rifas que hay rifas para las edecanes no nomás hablar y que me mandan a la recuperación pero en mí dije no les voy a dar gusto yo no les doy gustos pendejos yo me voy a quedar el tiempo que me apliquen y subían y me decían no me interesa esos compañeros ya abrieron grupos y otros andan bebiendo que Dios los bendiga entonces no es fácil pero no es difícil cuando se tiene un poquito de fe y de amor a sí mismo esto del servicio no es recuperación es un bastón para apoyarte a través de esto el inservible se vuelve servible si él quiere y el zángano aunque le piques el fundillo es zángano es huevón por naturaleza a ese güey mándalo algo y va a saber que te responde sí padrino chinga tu madre sí padrino chinga tu madre y si lo hace nomás es para apantallar pero que se entregue de a de veras que deje su familia y que se vaya órale no cualquiera compañeros pero hay muchos compañeros servidores muchos compañeros de veras de agallas que les nace esto una vez hubo un servicio a Zacatecas a Zacatecas 50 kilómetros de Zacatecas a la sierra y a mí me tocaba en ese tiempo compartir como distrito federal fui al grupo de Zacatecas y ahí les dije a los compañeros como llego dicen no hay oportunidad de que te vayas solo nosotros vamos a ir en esta picoc si quieres echamos una bendota si les he hecho un milagro compañeros la participación era la una a la una de la tarde y nos llegamos a la una y diez y eso que el compa la neta así le metió la pata y llegando miren unos kioscos bien bonitos así grandote puro hombre de sombrero patilla a la mitad compañero con sus botas puro ranchero y dentro luego luego y a la primera silla que vi que me siento porque ya estaba un compañero ahí para coordinar y yo que me siento y por el micrófono compañeros dijo ahora el hijo de tu chingada madre distrito federal te toca coordinar pendejo chinga tu madre te va a hacer pendejo todavía diez minutos que me paro y que le digo compañero te echo un milagro y los cuatro compañeros que subieron me dan en la madre primero subió María allá de Zacatecas una güerita dice pura chingadera del distrito federal nos mandan miren este pendejo hijo de toda su chingada madre pinche chilano culero mierda hijo de tu chingada madre a mi me dijeron compañero y yo no le dije nada porque era compañera le dijo si compañero tiene razón ojalá te hayas puesto bien y así ayudes a nosotros y me dice uno pues ahí sea pendejo rompale la madre ¿se vale? sí digo hija de toda tu chingada madre inservible culero ¿cuándo ha servido? el día de hoy que te dan un servicio pinche rebuznona cabrona mejor cuéntame cuántas veces te han cogido me puse valiente ay güey me apadrinó el pendejo que estaba de recaído y como yo me dejo guiar adelante no que me dan una reputiza y luego ya lo sirvieron unos así unas bandejitas así de todo le aventaron ahí pero bien sabrosas unas tortillas así grandotas compañero con dos tortillas no hombre jica y luego para regresarme le digo compañero fíjate que de aquí me tengo que ir a Guadalajara porque tengo allá participación en Guadalajara ¿cómo le hago? dice mira ¿ves esa persona que está ahí del coche rojo? échale buena voluntad nomás que es muy soberbio a ver si te lleva le dice compañero este mira te vengo a echar humildad que se me queda viendo pero un peladote así grandote que daba miedo el puto ese sigue limpiando su carro el puto ese se hace güey compañero te echo humildad mira yo creo que vas a ir a Zacatecas y quisiera ¿verdad? que me echaras un aventón dice ¿cómo chingas tu madre? súbete súbete pendejo a un compañero de recuperación no mames joder la chinga y ya me subo al coche ya subo pasaron como 5 a 10 minutos compañero sin hablar los dos ¿verdad? y yo sentí una presión aquí me siento mal me siento mal ¿cómo hago que hable este compañero? le decía compañero este ¿y cómo está por acá? y no no resuelvo oye compañero ¿y cuánto tiempo tienes aquí en el grupo? silencio dije a lo mejor me tocó un pinche mudo hijo de cada madre y que me acuerdo de mi padrino para eso ayudan los padrinos Alfredo tú eres un pendejo hijo de tu pinche madre ay las palabras sabias dibujo de tu pinche madre pendejo te estoy hablando gente y si qué quieres que te hable y habló el mudo habló el mudo y a pura mentadona de madres llegamos a Zacatecas se apadrinó conmigo después si funciona si funciona y algo curioso compañeros y de veras algo chingón al menos para mí entrando a Zacatecas abrió la ventanilla y sacó su cabeza y le dijo al jefe jefe lo voy a llevar a este hijo de su pinche madre que ese pendejo se va a perder y me llevó hasta la terminal de autobuses compañeros y llegando repasa y se baja el güey se avienta de cuenta hijo de su pinche madre y ahora qué pedo yo me asusté me bajé así calmaditamente le cerré su cacho y que me quedo ahí todo pendejo y ese güey le daría delirio qué pedo ahí viene padrino te compré tu boleto fíjense compañero me fue a comprar mi boleto para Guadalajara a las 12 45 iba a salir del autobús le digo muchas gracias compañero dice no chinga tu madre ahora hasta que te vayas me voy y chinga tu madre y chinga tu madre le digo ay cálmate tú me enseñaste es pendejo ay hijo de la chingada qué reputiza me dio y al último me agarra así y me da un abrazote así como de navidad y empieza a llorar compañero y le digo al señor gracias señor por este regalote que me regalas el año que viene vienes hijo de tu pinche madre si no yo voy a México y vino a México compañero vino el factor 2 de febrero a mentarme la madre porque después otros compañeros fueron a Zacatecas yo no fui y vino dice hijo de tu pinche madre te estoy esperando culero que ya se te acabaron las ganas de servir ojete todo lo que me dijiste es mentira digo no mira compañero es que aquí hay servicio vamos al servicio que llevo y me lo lleve a un servicio compañero a un grupo acá por el kilómetro 26 y nos pusimos bien y entonces son cosas bien chingonas compañeros que hay que vivir hay que sentirlas ahorita me quería ganar la nostalgia de lo que les dije porque yo lo sentí así y vi que si hay amigos en alcohólicos si hay si hay cuadernos ya de veras si no nomás dense cuenta ustedes compañeros los que están anexados y los que no están anexados esta es la bandota esta es la bandota de allá afuera aquí hay amistad amor cariño quizás un poco de respeto entre nosotros pero somos tan egoístas y tan avas y tan faltos de poquita fe que queremos destruir a los demás si el jefe dijo amados los unos a los otros aquí chingaos los unos a los otros hay que ese padrino se para la nalga hay que ese padrino hay que este te fijas en los demás ponte un espejo grande en tu nalga para que veas como la traes toda cuadrada ojete y te darás cuenta quien eres ya no critiques mejor dile hola mi chingón véngase para acá un abrazote súbete a la tribuna y miéntale la madre a tu padrino miéntasela y vas a ver ahí el amor que nace si nace el amor yo lo he hecho con mis compañeros y ellos también me han dicho lo que tienen que decirme que bueno y cuando me mientan mi madre ese güey me quiere ese güey si es chido conmigo ay padrinito ay padrinito te traigo un escafé cucharada y media o una cuchara pinche barbero pinche lambe huevos a poco así lo haces en tu casa ay viejita te sirve un escafé te vienes a parar las nalgas pinche barbero padrino ahora son padrinos marucha esos padrinitos maruchas ya nomás les echas tantita agua ya están chingada madre y hay otros padrinitos diez minutos porque tengo compromiso rápido quieren que en diez minutos se desahogue esta persona así te lo regalaron infeliz pinche mezquino de tiempo por eso andas como andas andas pensando lo que ya sabes te iba a decir una grosería pero ahora te la aplicas ahora no te la digo que se la aplique y el servicio que a todos me voy a apuntar yo también yo me apunto me gusta mucho esta mujer mire no sé cómo se llame ya van tres veces que me dice su nombre pero se me olvida le voy a poner Claudia ah si se vale a chinga si a mí me puse un chingo de apodos ¿por qué no le voy a poner un apodo? la pendeja esta a chinga es quien es ella me gusta bien sincerota ¿a poco no está bonita la compañera? ¿te imaginas que nos echara humildad? pues siempre he querido ser primero de todo pero solo por hoy se la aplican ese es el servicio que a todos nos gusta la conquista llegarle con buenos modales llevarla a un buen lugar al VIX y luego decirle mi amor quisiera tener participación contigo si como es de cambios ya no se puede decir te quiero coger ya no ahora tiene que ser con elegancia y como es tan pendeja y bruta le dice yo me dejo guiar ahí está es servicio ¿a poco no es cansado? estar toda la noche ahí como pendejo ya está bien cansado aquel pendejo y aquella órale mi rey órale mi rey ¿qué pasó? te he hecho humildad luego hasta este parece consolador no mamen y luego si ya están cachondos ya están cansaditos ponle a la película ¿qué canal? parece que dijo mi padrino 22 canal 22 y si no cámbiale al 44 que bien saben y ahí va la pendeja toda encuerada las nalgas haciéndole así vamos a ver la pose ¿cuál te gustaría hacer? esa no me gusta esa ya la intenté y aquel pendejo en vez de ver a la mujer que está en la pantalla está viendo al cabrón que tiene un pinche macetón ya se está saboreando y no he trabajado mi repetición sexual y se ve la naturaleza no fue fiel conmigo te lo cambio pero el cerebro yo les platico esto porque yo lo he hecho compañeros ¿verdad? a lo mejor ustedes no pero yo sí lo he hecho ¿por qué no me crean un santo? no ni estoy aquí para ser santo no, ni madre para realizar y ser mejor en mi vida eso sí eso sí es mi trabajo el mío pero en mi oportunidad cuando tuve lo que tuve tuve tres amantes compañeros y me llevaban mi pomo me iba con la amante con otra amante y siempre las traté bien porque había dinero compañeros no por mi linda y hermoso rostro no siempre he sido feo siempre he sido moreno vean nomás las patas que tengo como la rana René miren la narizota miren las orejas te las mocho entonces el villegas cartera mata carita aunque traigas mucho dinero si la mujer no quiere contigo solo por hoy pero aunque seas feo y bruto y pendejo si la mujer quiere ahí está ahora las mujeres más bien dicen pendejo a la vista y aquel se cree bien galanosa ahuevo ahuevo pinche bola de padrinos culerillos va con Johnny tú pagas mi reina y la pendeja paga por eso hay mujeres pendejas serio y hasta les compran sus zapatos sus vestidos luego les traen sus tangas antes eran calzones de esos de mocho no ahora son tangas para que se les vea la nalga así a la mitad y está bien feliz ay me ama que feliz estoy y cuando se va como sufres hasta lloras con la almohada pinches viejas babosas ese también es servicio hacerse pendejo es servicio compañeros que lo hagan los demás yo ya serví no pues que no ve cuánto tiempo tengo que le entre la sangre renovadora también que estoy aquí que se vayan a compartir los pendejos y ahí van los pendejos dijo mi padrino así motive a su padrino vamos póngame el ejemplo entonces que va a ser de mí un zángano también como usted padrinito con todo respeto que sirva los demás no si los que tienen un poquito de tiempo compañeros es más compromiso de veras es un compromiso incansable porque si no que se va a dar y que vas a recibir las bendiciones del poder superior ahora si creo en él si creo en él porque ustedes me lo inculcaron otra vez me lo impregnaron una vez me lo dieron castigador mi madre y ustedes me lo dan amoroso y cariñoso y que está ansioso de amarme el poder superior porque lo voy a desechar pero si no pongo yo por principio lo mío como puedo decirle a otro no es un servicio pendejo y que agrada a los demás entonces si quieres ser nopal quédate ahí en tu penca quédate en tu penca y hasta que te salgan las espinas hasta por el fundillo no más ve el paso de los triunfadores y no te preguntes por qué soy tan desdichado miren a mí cuando me regalan un servicio ahí en la agrupación donde me dan permiso de militar yo me pongo feliz compañero mi alma regocija digo ay a toda madre tengo mi servicio que chidito a toda madre y lo cuido y que me lo quiten madre que me lo quiten con ejemplos cualquier compañero se lo puede llevar el servicio que traigo yo cualquiera pero que me lo quite con ejemplos y yo así los servicios que he agarrado los he cumplido y díganle ustedes si está parando la nalga si me la estoy parando porque lo he hecho yo si tengo de qué hablar en el servicio yo llego a la junta me siento y les echo mi lado yo me llevo a los baños compañero yo me llevo a los baños y me hago mis baños y agarro mis cobitas y meto mi manita y le lavo y caquita con caquita le quito toda madre están mis bañitos y tú por qué no lo haces compañero porque ya tienes recuperación porque tienes al pendejo de tu ahijado a un lado que hablan apúntate es tu recuperación pendejo y tu recuperación la tuya ah no si ya estoy recuperado ya se atraigo mi teléfono no han visto ustedes bueno yo al menos en el grupo veo compañeros que traen su celular y que casualidad en la junta les hablan hoy no puedo espérate es que estoy en la junta chinga tu madre les dicen a sus compañeras que les hablen a ese momento para presumir pinches indios najayotes y ahora ya traen celular ay que chidito y no es envidia yo tengo dos pero los tengo en casa yo no tengo que que me ande buscando la gorda donde estoy no ni madre le vale madre yo estoy bien guagua guaquí y la gorda donde estará estará viendo su telenovela ay ojeras de perro o estará con santa claus porque por ahí en las calles hay los tres reyes magos también entonces aquí bien aplaudido y quien sabe la gorda y si lo hace que lo haga me cae que si serio al fin que yo no la estoy viendo con agua y jabón se quita la huella de otro cabrón y ustedes anexados aquí es hecho un milagro con un vasito de agua ni modo tú no eres casado no se ve que tú eres bandota tú estás aquí que se chinguen los casados hijo tú pura manuela hombre chingado para que sufres y de veras el día de hoy si es miércoles de ceniza compañeros yo le dije a la gorda que llevara a mi niña tengo una niña que el jefe me ha apresado tiene ocho años no le he hecho daño compañeros no le he inventado la mano ni le he pegado ni quiero esta niña si con la enseñanza de ustedes he puesto todo mi ejemplo y toda mi dedicación a esta niña y también a la gorda yo tengo sin pegarle a la gorda compañeros pues ya muchas 24 horas y no le he inventado a su madre tampoco ni le he violado tampoco antes lo hice sí y me arrepiento pero ahora ya tiene unas 24 horas compañeros que no la gorda hace más o menos como 5 años me propuso esto que les voy a contar no sé compañeros yo creo este me estoy pasando de tiempo no es que luego se me va la onda pues estoy loquito me propuso esto la gorda estaba sentada dice mira Alfredo te voy a proponer algo a ver como lo ves tú mira es que como que veo ya que tú sexualmente pues ya no eres como antes ¿verdad? eras más imperioso y querías carratito repetir y yo ahora veo que con uno rin 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 entonces ¿qué te parece si lo vamos haciendo pausadamente? le digo bueno propone algo y luego lo propongo yo dice mira yo te voy a decir qué día te toca por decir el día de hoy estamos a 12 te va a tocar hasta el día 25 y así nos vamos a ir voy cambiando las fechas y al principio le dije bueno si tienes buena onda ¿no? porque también me cuidas a mí mi físico y también sexualmente hablando ¿no? pero luego empezó acá mi mente diabólica mi mente pinche gorda pues ¿por qué no quedará coger conmigo? si yo aunque sea pequeño pero juguetón dice mira el día de hoy te va a tocar el día 22 aquí a las 10 de la noche se parcha estés tú o no estés tú digo compañeros les echo mira es 22 sin que asumar ni madre ni madre y así tengo 5 años con esto que me ha cuidado la compañera entonces estoy agusado cuando me toca el día compañero porque yo sexualmente si sufro si sufro me veo bien me veo bien estoy alto bien parecido medio mamón pero sexualmente ya no ya cuando tengo participación con ella ya no es como antes antes le decía ábrete y ahí voy y entraba y traca traca tres minutos y nalga con nalga y chinga su madre que se voltee hoy no hoy es diferente como tengo este recargo entonces empezamos a abrazarnos le empiezo a agarrar sus bubis que otro poquito y le llegan a la cintura y me empieza a agarrar todo lo mío también mis nalgas ya se aguadaron sino hacia abajo y mi de este me lo tiene que sobar ¿verdad? sí para que tenga erición y entonces ya contamos así en el cachongueo unos besitos chiditos wow paso y me pregunta ¿qué pasó? no ya ya estoy agarrando calor échate unos guauis y luego la pregunta la original ¿te subes o me sube? ay la emoción llega digo súbete gordita aunque me aplaste chingias y luego estoy dice oye viejo tú nomás gozas digo no me estás aplastando hijo de la chingada madre hijo de la chingada y entonces ahora ya no es como antes compañeros antes era de llanto de mentadas de madre hoy no hoy es de risa compañeros yo creo que ya le pegué mi enfermedad también se ríe la pendeja a toda madre y acabo y como ella es más joven que yo y más bonita también pues me dice ¿qué pasó? no pues espérate tantito ¿tú es que? ya no hay funcionamiento vamos a ver la tele pero no ya no y estoy ándale lucha párate lucha por lo que te queda cabrón solo por hoy entonces no es frustración al principio sí lo fue o ya no ya me acostumbré porque yo en mi momento también abusé sexualmente hablando tengo 54 años de edad compañeros es para que todavía mi cuerpo mi organismo estuviera funcionando un poquito mejor entonces ahí me doy cuenta que todo el exceso que yo tuve me hizo daño y ahora viene la repercusión pero no me siento mal ¿no? hoy me toca compañeros hasta el día 26 entonces traigo mi cuenta estamos a 21 me faltan 5 chingo de mariscos bien alimentadito un arroz blanco y a ver qué sucede pero ustedes no tienen el problema compañeros pónganse bien parchen hoy y paguen mañana ¿cuál es el pedo? todo y si no pueden échense humildad ¿cuál es la bronca? que se cierre la rosca chinga puta madre sí porque es un cuento ¿quieren un cuento? bueno les voy a contar un cuento bueno allá en el grupo donde me dan permiso de estar dicen que soy mamón y yo creo que sí les voy a contar un cuento del gangoso están medio chispitas se lo compuse ahí esterán que era una sexoservidora pero estaba apurada porque no tenía para pagarle al casero no tenía gas en ese momento no tenía para los alimentos y estaba preocupada y entonces abrió su ventana de su hogar para ver qué pendejo veía y iban pasando varios y dice eh ven y vio a uno de sombrerito compañero dice oye tú pendejo ven ven mira no no quiero no quiero ven dice te va a gustar ¿cuánto traes? y ahí y ahí cinco cobard pinche mediocre ese era alcohólico el güey dice pues súbete no pues aquel se subió no así era buen forro y agarró y ra ra no el espectáculo bonito y ese sí traía conquelites le dijo la dama págame cabrón en el pago en el pago en el pago uno dice que traía cinco pesos no yo le dije ahí en el hueso y así en el grande se embarcó se embarcó entonces acusado con los gangosos cuando les hagan así ¿eh? yo no sé ya si les gustan les echan humildad ¿cuál es la bronca? entonces esto compañeros pues es base ¿verdad? de que esto sí funciona compañeros el que quiere el que quiere que funcione en sí mismo le va a funcionar y va a pasar por una tarea de veras en serio se los digo de la envidia de la codicia de la desorganización y va a sufrir este embate con los mismos compañeros y compañeras van a sufrir este embate pero ahí está lo que dice la literatura compañeros los débiles volverán a seguir igual y los miserables volverán a beber y los más ojetes se morirán entonces aquí es de arrogancia de valentía de entrega yo he visto compañeras en varios grupos y son chicarconas del mismo de veras y una mujer cuando de a de veras se pone en frente de ella misma y respeta su dignidad es una buena servidora y le pese a quien le pese ahí está Margarita Peralta compañera de tiempo y ha mandado a chingar a su madre a más de cuatro cabrones que la quieren parchar aquí la mujer se debe de defender aquí a ver güey dime lo que me decías que vas a ponerme casa que tienes el billete que quieres que sea tu amante aquí se defiende pero la mujer que no lo hace es que anda buscando también es la destrucción misma y es el servicio más ojete que hay es el servicio más picaminoso cuando se entera la comunidad de los alcohólicos la miran con desprecio a la mujer y al hombre lo hacen valiente y lo hacen príncipe fíjense cómo son las cosas cuando el individuo es el más ojete si está casado todavía sigue chingando cuando está soltero quiere casarse para después dejarlos y como otros culeros que luego yo veo que quieren abandonar a la gente que poca madre le has dado amor le has dado confianza y respeto ahora sosténgase puto no trajo usted canicas alcohólicos anónimos puto usted trajo miseria usted trajo un chingo de miseria ojete y si estos ya te desempolgaron ahora tienes que enfrentarte a lo tuyo mira que verga soy ya le hice ya me voy chinga tu madre no estás en la actividad y si es para eso vete a beber mejor ahí con la tropa podrás hacer lo que tu chingada madre te dé es un servicio culero yo no lo quiero hacer yo no lo voy a hacer chinga su madre yo sé dónde hay para comprar amor compañeros una casa una casa de citas compañeros casa bonita como esta muy bonita compañeros está muy bonita esta casa ahí llegas mira todas las muchachas de 18 a 25 años están mira formaditas así con sus bikinis así y dice la persona esta señor gusta usted el servicio si cuál le gustaría esta persona es tanto no de agorrión ni de acachuchazo vas a pagar tu dinero y te vas a poner bien pero el alcohólico como es bien mezquino todo lo quiere gratis es bien pechón es bien limosnero de amor paga el hotel para que le digan mi amor papito pinche conveniente y aquí viene ay soy el padrino ay 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 como de la risa y ni modo compañeros también es servicio y el servicio que también hacen muchas veces los compañeros es volver a beber pero aquí están que bueno ojalá que alguno de esos compañeros que los veo con energía y todos jóvenes se dan cuenta pura juventud pura piedra pura pinche piedra se acabaron los alcohólicos ahora cuando salgan ya van a ver ladrillos nueva droga chíganle hombre ¿cuál es la bronca? yo por mí ni se pongan mal chíganle algún día a lo mejor agarra la onda y yo yo tengo un problema pequeño que ya como cuatro meses no lo tengo pero lo tenía se los voy a decir yo tengo Alfredo Márquez Junior está un poquito más altito que yo es moreno si no no era mi hijo está así pechugón llegó ábrele cálmate toca quedito yo toco así que ¿cuál te pedo? bien piedrota compañero bien marihuanote ¿qué? ¿qué? ¿quieres que te den tu pinche madre? al padrino le dicen así qué poca madre un compañero de recuperación hijo de la chingada y no le he pegado porque a darle la madre a un güey de esos hay palos y piedras a huevos sí me podrá tirar unos vergazos y yo sé que sí me tumba pero me paro y con lo que lo cinche lo cincho pero ese no es el punto el punto es darle amor cariño vente hijo no le hagas de a pedo vente vamos a platicar me dice sí mi madre aquí a mi cuarto vas a entrar cuando yo esté cuando no allá ¿por qué? hazme caso hazme caso no quiero que vaya a abusar de mi niña chinga si aquí lo he escuchado ustedes me preparan ya seré yo muy pendejo si no agarro sugerencias de ustedes digo no este güey le vaya a hacer daño a mi hija esta chiquita anda todo alocado y a lo mejor la quiere violar o la viola no ni madre mejor su casita mira le puso su candadito bien bonito arréglale ahí papas le digo nomás límpiale yo lo hago bueno entonces prevención y se está quitando un poquito este malestar que yo tenía pero cuánto tiempo lo tuve que aguantar así compáñenos y yo le he invitado a los grupos ha ido conmigo cuando me regalan participaciones lo llevo pero le invito en buena onda vamos hijo sí vamos en tres ocasiones me ha acompañado a las participaciones y no crean que porque está mi hijo yo me tapo no es cuando yo me abro más porque le hice daño ella él me ha retado te acuerdas cuando era chavo cuando yo necesitaba un abrazo un consejo tuyo que me decías chinga tu madre vete para allá con tu pinche madre pues ahora te quiero dar en tu pinche madre y un día te voy a romper tu pinche madre como ves al fin que ya estás viejo pendejo y yo échale pero como no me contestas pues échale a ver aguántala no que muy león escucha a tus hijos a padrina a tu señora dile gordita que lindas lonjas tienes dale un beso aquí en el pescuecito no chupete besito ay vieja como roncas en la noche hasta la tengo que despertar acuésate bien vieja mucha madre y luego los pinches pedotes su madre ay se me salió un gas ay hijo de ay hijo de la chingada sopórtalo no brinques no digas hija de tu pinche madre cochina no dile está bien cuéle bonito vieja pinche madre hijo de la chingada si no creen que nomás la terapia es aquí en el grupo ahí en su casa también y los que quieran yo si me la llevo y me la llevo de apechuguita de apechuguita y les digo porque porque ella tiene una agenda y ella me dice lo que tengo que hacer así como lo oye y me estoy enseñando a leer y escribir para que no me digan burro burro no tú no entonces aquí se aprende de todo lo que quieran compañeros aquí me he enseñado a hablar inglés castellano gangoso tuve un compañero gangoso también un mudito también apadriné oh los muditos como se mueren esto quiere decir casita quiero mucho tengo cinco hijos cojo mucho yo lo he aprendido un oaxaco me enseñó a cantar dice si la entendieron verdad si quiere decir te quiero más que a mis ojos más que a mis ojos te quiero porque tú mi madre no se aprende alerta y receptiva contén con el ahijado el ahijado les va a regalar algo precioso que trae guardado durante mucho tiempo compañeros y lo van a descubrir escuchando al ahijado aunque usted no lo crea jose luis serrano un compañero que llegó un día y que dijo esto es para dejar de beber y lo vi así trajeado delgadito buen mozo la neta que si buen mozo y le dije si compañero le digo mira aquí es esto pero si te gusta asanexar tienes que quedarte aquí tres meses dice bueno digo no ese güey ya no viene y se fue y ya en la noche regresó con una maletota así grandota compañeros grandota con hartas cosas y ahí se quedó un año compañeros yo me acostaba con él no era homosexual compañeros no yo me quedé con él él tenía tres idiomas y él me enseñaba los idiomas pero lloraba cuando le daban los alimentos porque los platos pues son de de plástico y se meneaban las cucharas también de plástico entonces nos sentábamos en la banquita y empezaba a llorar le digo oye ¿por qué lloras José Luis? dice no dice es que yo estoy acostumbrado a otro ritmo dice mira aquí mis cubiertos mis cucharas mi vaso de agua mi mantel una flor y aquí puro culero se quedó un año compañeros y se salió y se fue hace como cinco años me vino a visitar y trajo una limosina de esos carros grandotes que venden por metro compañeros che madre ahí la paró en el grupo dice padrino te invito al VIX le digo no pásate cabrón vamos a echarnos un pinche café vente te invito un café te llevo al VIX y me llevo al VIX a pura luz y me fue presumiendo a través de sus logros no ha bebido compañeros llegamos al VIX yo como soy medio mamón les hablé a las adecanas señorita sírvanos por favor a mí me trae un cacho de pastel de chocolate si hay grande no chingaderas grande sí porque está una madrecita así no grande así dos cafecitos negritos así para ponerme yo bien negrito estuve platicando a toda madre cambió su forma de vida tiene el buen billete compañero me regalaba unos que no quise aceptar le dije si quieres regalar compra y llévalos al grupo compra alimento para el grupo no te hagas güey lo que me vas a dar si me daba una feria y no quise compañeros y me llevó a mi cantón no que paradota ni nalga compañeros quería que toda la gente saliera en eso salgan pendejos esto si funciona salgan hijos de su pique madre en limusina por primera vez ay bien que cama con chile no hombre se siente padrón si compañeros bienaventurados los que quieren agarrar la onda y se pueden lograr bienaventurados aquellos que se desprenden por algo para otro ser humano y bienaventurados las mujeres que nos hacen gozar pero también nos hacen sufrir y es en buen rollo compañeros si las mujeres nosotros no estuviéramos aquí como varones y debemos tener respeto a las mujeres yo al menos así lo veo compañeros yo si fui lo que fui correcto pero ahora quiero ser lo que no he sido tengo un tiempo aquí compañeros y no me puedo hacer de un carrito para mí para esto compañeros para ese cotorreo pero si yo me quedo otro ratito a lo mejor el poder superior me lo manda porque está en las manos de él que yo lo tengo y otros compañeros que veo también con todo respeto lo voy a decir todos dados al cuas y luego vienen con sus carros y me da harto orgullo a mí que a lo mejor a lo mejor hice algo por ellos pero yo sé claramente que es el poder superior el que los alienta el que les da esas fibras y el que agarra y entra en comunión en el corazón y en el alma para que se levanten y no sea lo mismo mira como mi compañero que tiene corbata desde aquí lo estoy viendo así me gusta andar a mí también compañero ahorita me iba a venir de un traje que acabo de comprar allí en Liverpool en la cháchara y entonces me lo puse así y me quedé viendo al espejo y me dijo mi niña oye papá no te queda el traje le digo tienes razón y me puse esto a él me gusta entonces ahí yo veo también así como mi compañero y otros compañeros que vienen un poquito arreglados desde donde vengan compañeros esa es la motivación para los demás para los demás se imaginan yo soy albañín por decirlo y vengo acá y hasta con mi bote todavía todo lleno de mezcla para presumir es que yo trabajo compañero ya lo sabemos que trabajas pero esto es de cambios ya no andas bebiendo no les da gusto mis compañeras que cuando se acercan a nosotros huelen en un aroma diferente con su perfume o su loción que acostumbres de marca la abrazas y dice ay huele bien linda esta mujer preciosa y como se ve una mujer toda dado al cuas mugrosa la vas a abrazar no la abrazas entonces ahí está la mujer es bella por todo el lado donde la veas más por donde mea entonces ahí está compañero pura chulada entonces ya depende de ustedes si quieren seguir o si quieren ir yo me quiero quedar otro rato si Dios permite y ya para bajarme porque ya va a ser la hora de irme compañero yo creo que ya ya puse ¿verdad compañero? tú dime tú tócame la campana esa de allá ahí donde vivo yo que es ya un buen tiempo que estoy viviendo ahí compañeros me voy a curar también se vale curar el año pasado mi hermana amablemente me habló y me dijo hermano ven para acá y le digo si hermana ya llegaron los papeles del terreno y llegaron al nombre de mi marido le digo ah está bien ya quedé con un compromiso con él que me va a dar mi parte la mía porque la mitad del terreno es mía y la mitad de mi cuñado dice pues que crees hermano que te tengo una mala noticia te vas a chingar a tu madre de aquí le dije porque me corres porque ya estuvo bien que vivas aquí ya no quiero que vivas aquí por mis huevos te vas a chingar a tu madre porque los papeles llegaron al nombre de mi marido y dije yo va a ser lo que hacen los alcohólicos solo por hoy ¿pa' qué me enseñan? y ya me corrió mejor que me hubiera defendido como familia viejo mira llega los papeles dale a mi hermano lo que quedaron en conveniencia de palabra yo no tengo ningún papel para serse la de atos entonces ya me bailó me bailó el patrimonio y entonces ando buscando compañeros ando buscando dónde irme a vivir y ahí ando en lucha la gorda me cae que no tengo con qué pagarle a esa mujer anda en lucha también para buscar dónde irme y parece que me voy a ir a los cuatro vientos no es albura es un accionamiento que es por allá compañeros a los cuatro vientos está lejecitos ya fui ya fui a ver por allá pero donde yo vaya compañeros hay grupos entonces donde yo vaya hay grupos y yo me puedo integrar a un grupo porque ese es mi deseo yo nomás le digo al poder superior que cuando me llame que me llame sin alcohol yo no quiero beber yo sé que algún día me voy a ir como todos los seres humanos pero sin beber eso sí yo lo que deseo para mí y de eso yo me tengo que encargar a través de ustedes fíjense a través de ustedes porque sin ustedes no hay nada compañeros y el que se sienta ya recuperado y se va a poner sus chanclitas en su hogar y prender la tele el riesgo está en beber compañeros ya de veras con 24 horas han bebido y la misma literatura nos lo regala también entonces pues yo hasta que me hablen compañeros pero eso es lo que ando este ando viendo a través de esto donde irme a vivir y creen que ando mal por eso no compañeros no ando mal bendito Dios que hice entender a la gorda que todo lo que yo paré que son cuatro casas compañeros todo ya lo pagué a través del tiempo me hago la idea de que pagué esa renta y les digo esto por si tienen ustedes alguna cosa que así no firmen papeles hasta estar seguros yo fui tonto y por confiar el hombre confiado muere y esa es la verdad hay que ser un poco desconfiado de las cosas para que funcione un poquito bien y si tienes alguien a tu lado que en este caso son los compañeros que les decimos nosotros con respeto padrinos acudan a ellos asesórense para todo no nomás para esto también para tener un amor aquí no es prohibido el amor no si quieres andar con una compañera de afuera o de adentro díselo a tu padrino pero que tú no tengas compromiso social que andes con un compromiso como los solteros pueden ellos casarse juntarse vivir su experiencia no más que nosotros yo como enfermo lo veo mal pero es la naturaleza pero si tienes compromiso respeta tu compromiso si quieres y vivirás mejor y si ya no quieres ese compromiso sácalo de tu vida para poder realizar otra experiencia con otra persona pero ahí está lo que decía mi compañero yo lo escuché cuántas experiencias trae en su mente y si él quiere cortar corte y que ande con una persona él es soltero bueno al menos eso es lo que he sabido que es soltero estoy hablando del compañero que está coordinándola junto pero así él quiere y si no quiere el padrino tendrá que salir al rescate ya muy forzado el padrino se ve en esta situación bochornosa ahijado quítate voy yo yo ni me quiero bajar pero yo creo que ya los aburrí no 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 te aburrido te voy a contar un cuento entonces a ti no si ya abusé del tiempo la verdad yo les agradezco compañeros que me hayan invitado a participar no sé si es su aniversario van a ser aniversario compañeros que les salga bien bonito bien lindo porque siempre cuando este puñado de hombres y mujeres se junta sale todo bien hermoso bien lindo de veras esta junta de espiritualidad que van a tener van a ver a través del esfuerzo pequeño que se hace a través de esto porque es muy pequeño el esfuerzo porque yo he estado en los eventos compañeros pero es una gratitud a Dios y a nuestros seres queridos y aquel ahijado que se va quedando y lo ves arreojos y dices a lo mejor señor he ayudado a este compañero para que se logre quedar es una gran satisfacción que tuve últimamente cuando vi a mi compañero mando y que me saludó su papá yo siento una gran satisfacción así a lo mejor he logrado algo mi compañero aquí presente también cumplió años entonces son cosas maravillosas que nos regala el programa a través de la unidad y felicito a mis compañeros de veras a los de primer año los que van esos 365 días del año sin beber compañeros que grandeza es esto chihuahuas fíjense cuánto tiempo y luego invitan a su familia y llegan los niños la abuelita la esposa la madre y ahí están y están viendo el logro que por la gracia de Dios y conducto los alcohólicos y ven participar a su hijo ese es mi hijo si va a cambiar porque la madre siempre tiene más fe que el individuo y es un regocijo acá adentro compañeros ese día abrácense no se besen pero si abrácense acá chidito aunque después después de eso suban aquí le mienten la madre ese es amor le estoy diciendo para ese pendejo que está atrás si no va a decir este pendejo que se lo digo a él tampoco no es lindo padre Otón y mis compañeros que ya van llegando a otro poquito más de tiempo gracias al señor y gracias a su aplicación porque se crea o no se crea si cuesta trabajo llegar a unos años y mis compañeros de primero es lo que ven ahí está el ejemplo yo quiero ser como mi padrino yo quiero ser como mi padrino no pendejo tú vas a ser mejor que tu padrino mejor si no a qué chingado te quedas por lárgate si vas a salir de medio igual de pute añero vas a salir de pinche soldado raso tiene que ser capitán así ya llegué putos ¿qué? ¿cuál es su pedo? y luego te sientas y te rompas la masa sí porque es de dar y recibir no chinguen bueno compañeros ya les agradecí también me dio ganas de llorar este le agradezco al poder superior que el día de hoy no bebí felices 24 horas a todos aplausos aplausos el día de hoy